El programa de citas más alucinante del país Señora Yasmín, me llamo la... Me importa un carajo cómo te llames ¿Me has traído el bollo de mandarina con avellanas? Que no sea de naranja ni de pomelo Porque si no, te puedes dar por despedido ¿Bollo? No, yo... ¿No eres mi nuevo ayudante? No, yo solo quiero participar en sementales ¿De qué se ríe? De nada, de nada Mira, chaval, estamos buscando a alguien ingenioso, sofisticado y atractivo Mire, mire, mire Sí, claro Mira, muchacho El público ve el programa para saber quién se acuesta con quién Tienen que creerse que estas tías, con unas cuantas copas de más, se van a ir a la cama contigo Vaya y pregunte por ahí Aquí donde me ve, en el campus, me conocen como el terror de las nenas ¡Hola, Nancy! ¡Muérete, imbécil! Vale, te llamaré Bueno, igual hasta nos divertimos un rato Seguro Si me traes algo que demuestre que eres capaz de llevarte a una chica... Tráenos unas bragas usadas Gracias, Clarence Sí, una prenda de vestir será suficiente Entendido Prenda de ropa usada Gracias, señora Jasmine Recuerda, tráeme al menos dos pruebas de afecto y te daré una oportunidad ¡Suerte, chaval! Lo vas a necesitar Bueno, pues eso pasa cuando sales por primera va a ir de la residencia, digamos Aquí en la fumoneta creo que había ¡Una bonificación! ¡Una bonificación! Y esto mola también un montón Este es un manazo, ese tío A ver, por aquí No, en este no es ¡Estupenda! ¡Ah, qué litera! 10 pavos 10 dólares Por todo el careto Vale, pues lo que os estaba diciendo Tenemos que ir a la biblioteca Luego tiene también otras pilulas R1 Vale, ahí sacas fotos Y se pone el modo cámara Pero eso luego más adelante no lo explican Porque haciendo fotos puedes ganar dinero Dinero del juego, evidentemente Para poder comprar cosas ¡Una bonificación! ¡Una bonificación! Había tres Y luego aquí el toro, que lo que también tenía ¡Una bonificación! ¡Una bonificación! Es esta que se ríe como una puta loca Bueno, es que de hecho está loca Pero bueno, eso, eso te encanta Aquí vemos que si Que pone naturaleza Pero vemos que hay un avispelo La biblioteca está aquí Que es a donde tenemos que ir ahora Ah, es que te den de aquí el traje, ves Para estas cosas es para las que hace falta Dinero Porque luego hay otras chicas Que sin el traje, pues O sea, tienes que ir vestido de una forma Y tal para Para poder hablar con ellas En las estanterías suele haber Bonificaciones y dinero Y eso No sé en cuál exactamente Si es arriba Estupendo Otros tres dólares Y bueno, tengo también que mear Porque como tengo Un poco de alcohol y tal Ahí está el Podría usar un nuevo consola Pues como que se ríen un poco de ti Y te vas a enamorar un montón Bueno, por lo menos no me están viendo No me ha bajado la moral La moral es lo que hay El estado de ánimo, digamos Pues es lo que hay al lado de la cara De Larry A la izquierda En la izquierda, vale Es una barrita amarilla Que se ve ahí Vale, ya me he mareado Porque mejor aquí Viste papillón 5 anoche Estaba en el canal de ciencia ficción Hacía siglos que no la veía Aquí Pues esta es la segunda chica La Ione Lo primero como con todas Pues es hablar con ella Aquí Hola Soy el secretario del decanato Foyanson Y quisiera encargar una tarta erótica En forma de culo Además Pienso masturbarme Mientras hablamos Quiero una Con forma de culo De hombre Y que por debajo Se entrevean Los cojones Presten atención Porque esta llamada No es de broma Quiero que envíen la tarta Al auditorio de exalumnos En tin Mañana A las 14.35 Hola Hola ¿Cómo te atreves a colgarme mamonazo? Me ha gustado la broma Imitas muy bien al secretario del decanato Sí La verdad es que llevo un montón de tiempo Currándome la imitación del secretario Poyanson Lo hago tan bien Que ni su mujer nota la diferencia La semana pasada Llamé a su casa Mientras él no estaba Y le dije a su mujer Que cogiera todas las bebidas del mueble bar Y las donara a un comedor público Qué locura es Me hubiera gustado verlo por un agujero Cuando llegó esa noche a casa Perdona Martin Pero esta noche te quedas sin coñac Ya palo, tronco Ay, ¿dónde estás ahí? Te he estado buscando Pásate mañana por casa El rector y su mujer vienen a cenar Y tengo pensado abrir la botella de coñac Que mi abuelo me trajo de París Después de la guerra Cuento con que ese delicado aroma Y ese exquisito sabor Me abran las puertas Para ser el nuevo decano Bueno, me voy Que llego tarde Pero ¿qué? Lovitch ¿Qué hace usted molestando a mi sobrina? ¿Sobrina? Oh, mierda Yo le comentaba a lo joven y vil Que aparece usted en ese retrato, señor Ah, sí Mi nuevo retrato Me ha costado una buena suma a la facultad Pero para eso están las matrículas, ¿no? Hijo puta, gordo Muy serio Silencio, Lovitch No tengo tiempo para estas tonterías Tengo que organizar una cena muy importante Ione, vístete lo mejor que te sea posible mañana Un fotógrafo del periódico universitario Estará allí para recoger el momento En que se abra el mueble bar Eh, señor ¿Sabe que me gusta que pongan en las cenas de gala? Gambas a la gabardina Un profesor me enseñó a hacerlas en primaria Es muy fácil Solo... Váyase a tomar por el culo, Lovitch Y escúcheme bien Apártese de mi sobrina Hijo puta Bastante le cuesta ya atraer chicos Como para que gentuta como usted Arruine su reputación Y ustedes que miran Vuelvan a sus estudios Oh, Larry, por favor Tienes que encontrar esa botella de coñac Mi tía se va a meter en un lío muy gordo Si él se entera de que la ha regalado ¡Ayúdame! No sé exactamente dónde estará ahora Pero conozco a alguien que podría saberlo Bueno Para los que no lo sepáis La botella de coñac la tiene un mendigo ¿Vale? Que se llama el capitán Que es un mendigo que es amigo de Larry Y se encuentra en el barrio griego ¿De acuerdo? Creo que he visto al comisario de... Ya, ya, la boca ya Así que... Uy, te lo repito otra vez Joder, macho ¿No? Ahora Miramos por aquí Y al salir Creo que se llama a la derecha Sí, correcto Al salir a la derecha Te metes por aquí debajo Y vas al distrito griego Hacer fotos es una forma excelente de ganar dinero ¿Ves cómo te lo he explicado ahora? Ve al menú pausa Bien, eso es Mucho Tenemos que... Ahí Será mejor que devuelva esto a su propietario Economía americana Aquí tenemos también otra pilula que está aquí Que es un secreto que son las hadas del porco He venido aquí para ayudarte Nos pondremos en marcha Y podrás relajarte Búscame si estás cachondo Pues yo soy el hada del porno Si a unas chorbitas quieres ligarte A sementales debes presentarte Oh, hay un par de cosas más que debo decirte Pero mi chupapollas me espera Lo siento, tengo que irme Porque soy el hada del porno Y no sabes lo glorioso que es Ser el hada del porno Porque soy el hada del porno Y no sabes lo glorioso que es Ser el hada del porno Vale, ahora lo que tenemos que intentar es sacar una foto Porque las fotos del hada del porno son súper valoradas Vale, y son difíciles de sacar, obviamente Una bonificación Ah, vale, a esta no se le puede Más adelante Yo es que sí que me acuerdo que De esa misma foto a la hora del porno Me dieron 50 dólares Este es el comisario Bueno, el capitán Y con este tenemos que hablar Para continuar la historia de Ione Comisario, ¿dónde has pillado esa botella de coñal? Oh, Larry, tío No te lo vas a creer Este pedazo botella de primera Me ha costado 28 centavos ¡Qué guapo! Oye, no te lo puedo explicar Pero necesito esa botella Claro que sí, Larry Son 500 dólares Venga ya, si acabas de decir que te ha costado 28 centavos Larry No es coñac de la tienda del barrio Lo pillas Es del castillo de los mimbreles de Armatoste La muy cabrona Lleva envejeciendo en un barril de roble Desde que tu madre te daba de mamar Comisario, por favor Necesito esa botella Pues te cuento, Larry He estado en el estudio Eligiendo temas Pa' mi nuevo álbum Hindi Pop Es la hostia Y se venderá como churros Desde Bombay a Calcuta Pero estoy sin Blanca Para la promoción Lo haremos en plan cutre Lo anunciaremos en la calle ¿Qué dices, chaval? Bueno, como vemos es un minijuego de baile Entonces vamos a comenzarlo Botón 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 Izquierda Botón Botón Derecha Botón Botón Izquierda Si, venga Arriba Abajo Arriba Abajo Derecha Izquierda Izquierda Mierda Tío, salgo por la pasta Arriba Izquierda Arriba Izquierda Está abajo, está abajo Izquierda Eso es, eso es Bueno, probaré otra Un segundo, he ganado Bueno, pues Habéis visto que estaba al lado de una estatua No, la estatua no tiene pérdida Porque es que vamos Os la voy a enseñar detenidamente Vale, aunque luego lo corte Y no pertenezca a la historia de guiones Pero es que esta No, no, lo dejaré aquí Aunque no pertenezca a la historia Como podemos ver No sé si lo apreciaréis Vale Los grifos son joyas Sí, sí, joyas, joyas Y están tirándole a la cara De esa diosa, bueno, diosa griega Que se llama Bukakas Bueno, voy a poner la explicación para que la veáis Es Bukakas Una heroína de tragedia griega Condenada por Zeus a divertir a los ejecutivos japoneses Por toda la eternidad Una bonificación ¡Woohoo! Para divertir a los ejecutivos japoneses Por toda la eternidad Es que... es que... La biblioteca, joder Vale, como veis No estaba en la biblioteca Lo que hay que hacer es ir a la residencia Que es allí donde está Creo que es aquí la entrada, sí Cuando los técnicos vinieron a arreglarlo Se pasaron las horas bebiendo Los sindicatos son la calle Aquí hay bonificación, creo Ah, no Bueno, es... es que tenía que ir ahí Es el cuarto de billones Vale, y una vez entras Vale, sería muy rápido Ir directamente a hablar Pero aquí hay una cosa Que es el cortaguñas este Que sinceramente no sé para qué vale Una bonificación Porque luego el cuarto este creo que No vuelve a entrar más Entonces hay que revisarlo, ¿todo bien? Una bonificación ¡Woohoo! El equipo infinito El equipo infinito El primero, tenemos que ir con la música Y la bonificación Por el tiempo, ¿eh? Es que... Como veis Hay unos puntitos, ¿vale? Encima de la cámara Que ahora sale un puntito en rojo De color rojo Vale, cuando la foto va a valer algo Los puntos van subiendo, ¿eh? Y si lo acoges al máximo ¿Vale? Si lo acoges al máximo Los puntos... Los puntos rojos de arriba de la caja Con 5 puntos por la foto del lado Para que se pueda Me gastaré la pensión en Vega, Cecilia Y en guantes de verano y velitas Sí, tía Ahora me sale No me salía lo de hablar con ella Pero bueno, ahora sí Eh, vuestros dormitorios son distintos de los de los tíos Un tocador Ahí es donde guardas los vibradores, ¿no? Eh... Sí Bueno... Eh... Gracias por devolverme el coñac Ya nos veremos por ahí Oye, ¿te va la poesía? Ajá Sobre todo poesía feminista A algunos tíos eso les echa para atrás Mi tío dice que a los hombres no les atrae eso Y que debería licenciarme en economía del hogar Bueno, no va muy desencaminado Pero... ¿El que sabe? Me mola que te guste la poesía Cuidado con el cipote Cuidado os digo Al condiloma ignora con arrojo Bestia calva Yo te apuñalo Y te ataco monstruoso palo Mientras te hago escupir por tu ojo único Furioso patriarca púrpura Planta, planta tu semilla En sánchez fínteres destroza chuminos Para dar placer a las chiquillas Ha sido... Increíble Es tuyo de verdad Ajá Lo escribí con nueve años Mientras veía la tele un sábado por la mañana Luego lo he pulido un poco Pero es básicamente el mismo ¿Cómo era tu padre? ¿Era muy protector? ¿Controlador, quizás? ¡Qué va! Era un buen padre cuando estaba sobrio Uno de esos tíos que no suelen enfadarse Pero cuando lo hacen Que Dios te pille confesado ¿Entiendes? Recuerdo cuando suspendía Me mandaban a casa del colegio Después de que me pegase una niña Y me decían Bueno, eso le pasa a todo el mundo Pero luego estaba yo en la cocina Haciéndome un bocata Y de pronto estallaba Y me soltaba ¿Qué coño estás haciendo? ¡Has perdido toda la tarde! Y yo le contestaba Pues tú estás engañando a mamá Y él decía No te metas donde no te llaman Vete a ensayar con el ukelele Y yo No quiero ensayar con el ukelele Ensaya tú Es tu sueño, no el mío Pero es un buen tío Y lo pasamos bien cuando voy a casa Oye, ¿jugamos al duro? Ehm... Sí... Bueno... No es mala idea Vale, ahora toca jugar otra vez al duro Veis cómo va Es lo de la monedita y el vaso Es que no he podido parar de reírme con la mierda de la conversación Y en la poesía del Fene Está bien Jugamos una más al duro y después te vas Ahí, ahí, ya se está haciendo ilusiones ese cabrón Jajaja Como tengo la distancia... Podemos usar algo que no sea cerveza Puedo traer algo de piña colada Puedo traer algo de piña colada ¡Bien! ¡Ahí va! Me tira igual de mal que ella Jajaja ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí! Venga, Larry Uy, ahora es que me interesaría coger la pasta No... Ah, sí, vale, la he pillado ¡Cómo bebes! Pero claro, si coge la pasta y no gano No me la dan No me la dan, ¿sabes? Entonces... Hay que mirar también lo que interesa y lo que no Pero claro, el dinero te va a hacer falta más adelante en la historia Aunque luego está lo de las fotos, que te ganas también No te lo tomes a mal Es que las tetas que tienes son una desventaja natural Mira como lo hago yo ¡Muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Casi! No está mal para una churri ¡Síguese! ¡Muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! Es ese que quería hacer antes Que se iba a las nubes y luego entraba Pero no había suerte No hay que ver No hay que ver Cuando lo intentas o sea Te va la pala o entras Me da el juego Eso no es vuelo, ¿verdad? Bueno, una vez hemos ganado al duro Ya terminó Gracias a Dios Digo... ¡Qué divertido! Espero que podamos jugar pronto otra vez No hay que dejarla Hasta que no hay que encontrar ¡Muy buen tiro! No hay que ver Parece que las notas Evidentemente la Rino está contento Conforme ha quedado esto Y hay que ir, a ver... Es que... Hay muchas fratulentas de abajo. Escucha, me llamo Vicente Primo. Y estoy aquí con mi colega Fernan Ordinal. ¡Somos tú! ¡Eh! Es que se lo tenía merecido. Bueno, hay que venir aquí a la habitación de Luba e Ione. Y ya se... creo que se termina, o sea... Vale, es la tercera conversación con Ione. Y esta sí que ya es la última. ¡Ha sido increíble! ¡Vámonos! ¡Hoy nos vamos a poner hasta el culo! ¿Vamos al marihuana? La última vez había una zarigüella dando tumbos bajo la freidora. No, gracias. Tenía pensado quedarme aquí. ¡Buena idea! ¿Por qué vamos a ir a gastarnos una pasta si podemos pillarla aquí mismo? Claro, eso está bien. No, no es eso. Es que no me gusta mucho salir. ¿Por qué? Pero si estás como un quesito. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes almorranas o qué? ¿De verdad me encuentras atractiva? Estás bastante bien, sí. O sea, mírate, no estás demasiado pálida. No estás mal de cara. No estás plana... del todo. Bueno, tienes los pies hacia adentro, pero da igual. Los tíos no tienen por qué verte los pies para ligar, ¿verdad? A menos que sean fetichistas, claro. Pero esos son unos pervertidos, ¿no? Siempre he querido que alguien me encuentre atractiva por mi cuerpo y por mi mente. Sí, bueno, los amigos gays están muy bien. Yo tengo algunos. Pero no tienes aún la toalla. La inteligencia está bien, pero donde se pongan unas buenas tetas... ¿Sabes qué te hace falta? ¿Un novio que me quiera tal como soy? ¡Un cambio de imagen! ¡Qué bueno! Y nos pillamos unas tarrinas de helado y galletas con trocitos de chocolate. ¿Te gustan las mechas? En mi habitación tengo de todo. Maquillaje, relleno para el culo, whisky... ¡Todo eso! No sé. Si algo he aprendido de las películas, es que las tías están mucho más buenas en cuanto se quitan las gafas. ¡Vamos allá! ¡Que empiece la transform... Sí... Bueno, ¿sabes qué? Por ahora creo que es mejor que las dejemos. Sí, tengo algo de bizquera. ¿Tú sabes hacer cambios de imagen de verdad? Tan difícil no puede ser. ¡Joder! Cuando acabe contigo vas a parecer una camarera de barra americana. No, podría ser una gogó de una disco de moda y no de una cutre. De esas que tienen un montón de gordas detrás de la barra. Hablo de una super fashion, decorada por un gay, donde vayan los deportistas a montárselo con pibitas de 18 años. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Vale, vamos a hacerlo. Pero sin horteradas, ¿eh? Vale, no se había terminado porque aún falta el minijuego este de maquillaje. No me acordaba yo de esto. Y te costará 5 dólares en maquillaje y accesorios. Pero bueno, como los tenemos pues... Le damos a seguir. ¿Vale? No hay ningún dinero. ¿Pues voy a pedir? No hay ningún risco. Pero no hay ningún risco. Pero no hay ningún risco. Que emoción! Es que Landry está, no sé, como inubilado, ahí tiene una pinta de... No sé, no sé explicarlo. Pero es que lo que pone es que... Me siento tan guapa. ¿Puedo mirar ya? ¡Qué emoción! ¿Puedo mirar ya? Acércame al espejo, ¿quieres? ¡Ah, Larry! No sé si es la cerveza o el disfraz, pero estoy de lo más... excitada. ¡Cachonda! Vale, vale. Bueno, en realidad yo también estoy un poco excitado. ¿Cómo te va, cariñito? ¡Oh, Dios! Espero que no te importe usar esto. ¿Un consolador? Sé que es incómodo, pero nunca he hecho el amor con un hombre y me reservo para alguien que me guste de verdad. Con esto puedo ir adquiriendo experiencia sexual con un hombre sin perder mi virginidad. Considéralo un ayudante. Bueno, si lo pongo a cien con este cacharro, a lo mejor se emociona y me pide que use el de verdad. Sí. Vale, sí, lo haré. ¿Por qué no? Esto no lo he apagado yo, sino que está así. ¿Te gusta esto, nena? ¡Oh, Larry! ¡Oh, un poco más despacio! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¡Oh, nada, nada! ¡Lo siento! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¿Y si uso el de verdad? ¿Lista para el de verdad? ¿Lista para mi salchicha? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sigue! ¿Qué? ¿Estás comiendo algo? ¿Mis aritas de cebolla? Es perucha que sí. ¡Tengo que irme! ¡Hasta luego! ¡Llego una celera! ¡Hey! 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 Vale, pues ya tenemos dos pruebas de afecto y básicamente nos dicen ahí, pues que podemos presentar medidas Pero si os acordáis, nos había enseñado una tercera chica y esta se encuentra en el barrio griego, ¿de acuerdo? Estoy pegándole patas a la cerveza porque voy a chaparlo ya de momento y... Bueno, sí, que voy a chaparlo ya de momento y nada, el barrio griego ya lo haremos otro día y es...